Quiero mencionar, en función de los siete nuevos hospitales que van a ser reconvertidos en hospitales COVID, sí, efectivamente, les ratifico. Son el de Jicotepec de Juárez en la Sierra Norte, el de Tecama Chalco, el de Huejotzingo, el de Acatlán de Osorio en la Mixteca, el de Zacapoaxla y el de Traumatología y Ortopedia del Estado, no el del Seguro Social, el del Estado, es decir, el que se encuentra, esto ya lo habíamos informado, a un costado de la autopista Puebla Orizaba, en la zona de San Pablo Xochimewacán. Le corrijo, dije que era el de Traumatología y Ortopedia del Seguro Social, no, de ninguna manera, es el de Traumatología y Ortopedia del Estado el que está a un costado de la autopista. Mil disculpas. La historia que le va a presentar mi compañero Aldo Hernández es la otra cara de la pandemia, la de los altísimos costos que tiene que asumir una familia si es que opta por gusto o por necesidad a atender a su paciente, sí, en el sector privado. Aldo, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Excelente tarde, Juan Carlos. En efecto, hay importantes repercusiones que conlleva el contraer COVID-19. Una muy seria son los estratosféricos costos que implica su atención y su recuperación en hospitales privados. Te voy a presentar hoy la historia de una familia que está viviendo una difícil experiencia en cuanto a esta situación. Mi mamá presentó un cuadro, pues ya donde no podía respirar, fue que falleció mi mamá, perdió la batalla. Si ahorita no tenemos nada, pues es quedarnos nuevamente sin nada, ¿no? Los tormentosos malestares del COVID-19 son solo una parte del calvario que implica contagiarse. Hay otras consecuencias que dejarán marcadas huellas muy hondas en los pacientes si sobreviven o en sus familiares si pierden la batalla. Los altos costos en los hospitales privados. Esta es la historia de Alejandra. El día 10 de abril, su mamá, Gloria Castañeda, de 48 años de edad, con diabetes, comenzó a presentar problemas respiratorios. Sí, la tuvimos que llevar al doctor. El primer doctor le estuvo medicando, pero para una simple gripa. Ella ya se empezaba a sentir mal, de hecho lo empezamos a notar porque pues ella es una persona pues activa. Entonces, este, el hecho de que estuviera acostada y dijera que estaba cansada, pues se nos hacía algo extraño para nosotros. Después de una semana, los síntomas de fatiga y dificultad para respirar empeoraron, por lo que Gloria fue llevada al Hospital Puebla, donde dio positivo a la prueba de COVID-19. Permaneció cinco días internada, tres de ellos en terapia intensiva. Su estado de salud se complicó y este martes perdió la vida. Pues el querer que la atendieran rápidamente, pues la traigo aquí al Hospital Puebla. No sabíamos por qué estos costos pues iban a ser tan altos. Les repito, yo en mi desesperación de ver que mi mamá ya no podía respirar, pues es al único hospital donde yo puedo acudir. A pesar de la muerte de Gloria, el hospital le pasó una cuenta a Alejandra por $356,942 pesos por cargos de hospitalización, atención en terapia intensiva, medicamentos y material sanitario utilizado durante la estancia de su paciente. ¿Cuánto cuesta un día de hospitalización? Espera los $64,000 pesos. ¿La terapia intensiva, por ejemplo? Pues estuvo, son tres días que estuvo en terapia intensiva, pues sí superó tan solo un solo día, pues subió la cuenta a $90,000 pesos. Un medicamento pues también está arriba de $15,600 pesos, $15,700. Eran dosis y son únicas, pero pues estamos hablando que era de una por día. Como la familia no tenía ese dinero, el cuerpo se quedó en el hospital en garantía hasta que Alejandra accedió a firmar un pagaré en el que se comprometía a liquidar la deuda con abonos mensuales durante los siguientes dos años. Tras firmar, un día después le devolvieron a Gloria, quien inmediatamente fue cremada. Alejandra y su familia comercian verduras, viven de ello, por lo que les será casi imposible reunir una alta cantidad de dinero. Por ello es importante que si usted detecta síntomas similares al coronavirus, actúe rápidamente a fin de evitar que su caso sea grave y requiera de hospitalización. En todo caso, recuerde que los hospitales COVID de Puebla, adscritos a la Secretaría de Salud Estatal, pueden atenderlos sin necesidad de ser derechohabiente. Además, puede llamar a la línea Corona Alert 800-2268-4319, donde de manera inmediata obtendrá orientación médica sobre esta pandemia. En México, la medicina privada resulta impagable para la mayor parte de la población. Mientras, como le ocurrió a Alejandra, un día de terapia intensiva le costó 90 mil pesos. Al Estado, un día en los hospitales COVID le cuesta 64 mil pesos. En la privada, una cama para atender una condición estable ronda los 64 mil pesos y al Estado le salen 42 mil. En el sector público, el costo incluye equipamiento, salarios, medicinas, curaciones y exámenes médicos. Mientras que en el privado, muchos de esos costos son adicionales. Juan Carlos, qué historia. Finalmente, reiterarle a nuestros amigos que es importante considerar las posibilidades económicas y recordarles, por supuesto, que en las unidades hospitalarias COVID de Puebla, la atención es gratuita en estas unidades adscritas a la Secretaría de Salud. O bien, si cuentan con un servicio de gastos médicos, un seguro que les acredite su atención, pueden también recurrir a esta medida. Es el reporte, yo regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes a todos. Qué historial, lo coincido contigo. Gracias, buena tarde.